Música Hoy visitamos la escuela número 166 Facundo Arce, de jornada completa y con albergue, que está en Puerto Víboras, en el departamento Paraná. Este establecimiento educativo, los chicos que vienen aquí, van a ser beneficiarios de lo que se done en el Maratón de los Niños, el séptimo, que se va a correr el próximo 3 de agosto, a partir de las 9.30 de la mañana y organizado por Canal 9 Litoral y el Gimnasio Tayab. Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Soy directora desde el año 2010. Cuando tomé la dirección, después de un examen de oposición de jornada completa, y bueno, desde aquella fecha estoy a cargo de la dirección de la escuela, sí. Así que bueno, ¿cómo recibimos de la visita? ¡Aplausos! La denominación es jornada completa con anexo albergue. Los chicos ingresan los lunes y se retiran los días viernes, o sea que de lunes a viernes la escuela se transforma en su hogar. Igualmente tenemos niños que son externos, que van y vienen todos los días. La gran mayoría, que son 48, se quedan de lunes a viernes acá. Y bueno, es una escucasa. Ellos se despiertan a las 7 de la mañana, se higienizan y después pasan a desayunar a las 8 menos cuarto. 8.15 es el horario de arrio de bandera, de izamiento, perdón, de bandera. Y después pasan al aula. Trabajamos en módulos de 80 minutos, por lo que tenemos un recreo de 20 solamente a la mañana. Y a las 11.35 toca un timbre para el lavado de manos y después se pasa al comedor escolar. Después hay una hora de poscomedor, les llamamos, que es un recreo largo. Y a las 12.35 se comienza con el horario de clases de la tarde. Todas las áreas curriculares, matemáticas, lenguas sociales, se desarrollan de mañana. Y todo lo que son las áreas estético-expresivas y talleres por la tarde. A las 15.45 toca el timbre, se arria la bandera y se pasa a merendar. Y ahí comienza lo que denominamos tiempo de hogar. Que ingresan los preceptores, se van los docentes y los chicos desarrollan actividades como en cualquier casa. Hacer tareas, jugar, miran tele, después viene la hora del baño, la hora de la cena. Y a las 21.30, 22 horas ya estamos todos durmiendo. Por ejemplo, me da como emoción. Los jueves o los viernes les empieza a doler algo y vos te das cuenta que es porque llega el viernes. Incluso hemos preguntado así el viernes, ¿alguien se quiere quedar el fin de semana? Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de quedarse, si ellos la tuvieran, se quedarían sin ningún problema. Obviamente que yo siempre destaco que la familia es muy importante. Entonces, bueno, por distintas causas ellos están acá de lunes a viernes. Pero está muy bueno que los fines de semana lo pasen con sus papás. Sí, bueno, tengo repartido mi corazón, ¿no? Mi familia y esta otra familia, pero sí, disfruto mucho de estar acá. Pero siempre destaco que detrás de mí, en realidad no detrás, a la par, hay un grupo de gente magnífico que hace que esto marche, porque sola no se podría. Sí, pongo mucha pila, es verdad, pongo mucha pila en la escuela y me apasiona esto de estar acá y de compartir. Pero también destaco siempre que tengo un grupo humano importantísimo, muy comprometido. Y bueno, que hemos formado esto, un grupo, y estamos trabajando por estos gurises. Pero ¿qué estarían faltando los chicos si pensamos a la hora de donar algo? Sí, generalmente zapatillas, ropa, juegos de mesa, juguetes. No porque los niños no lo tienen, o sea, no andan descalzos, pero siempre son las demandas que tenemos de estos materiales. Por ahí, ustedes ven, como expresaba, la escuela así ordenada, la parte delicia muy nueva, recién usada, recién estrenada, diríamos. Pero bueno, siempre estamos con la demanda de esto, de zapatillas, ropa, juguetes, juegos de mesa, útiles, libros. Porque por ahí el uso, están en permanente uso. Entonces un juguete que lo usa un niño en su casa, no es lo mismo que donde lo usan 14 o 15 en la escuela. Por último, ¿qué te parece la iniciativa del maratón? Una genialidad. Sí, nunca me imaginé que nos iba a tocar a la escuela. O sea, me sorprendió un montón cuando me preguntaron si accedía a que nuestros alumnos sean los beneficiarios de la maratón. Si bien yo había escuchado ya años las ediciones anteriores de la maratón, pero me sorprendió y me dio mucha emoción porque la verdad que nuestros chicos se lo merecen. Está muy bueno que hayan pensado en nosotros. Gracias por ver el video.